Una entrevista muy especial con un mexicano con sangre libanesa y que juega en Grecia. Nada más y nada menos. Daniel Lajut, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? ¿Desde qué ciudad estás? Porque eres parte del panetónico de la superficie griega. Así es. Hola, Edgar. Primero que nada, agradecerte, agradecerles por la entrevista, por el espacio, por el interés. Muy contento. Actualmente estoy en Agrinio, Agrinio, Grecia. Está tres horas, tres horas y media de Atenas, la capital. Muy contento, la verdad, de estar acá. Llevo ya tres semanas, se pasa el tiempo rapidísimo. Lo estoy disfrutando mucho, estoy aprendiendo mucho y estoy muy ilusionado por todo lo que se viene en este nuevo torneo, en esta nueva experiencia en mi vida. Daniel, ¿qué te has encontrado allá? Allá hablaremos de cómo llegaste, cómo fue la transacción. Pero, ¿qué te has encontrado allá desde que pusiste el primer pie allá en Grecia? Un fútbol que, pues, a lo mejor no es de primer nivel allá en Europa, pero que tiene su fama, tiene sus buenos momentos. Y, bueno, ya lo seguimos desde hace tiempo por lo hecho por Orbelín y Rodolfo Pizarro. ¿Qué te encontraste por allá, Daniel? La verdad, bueno, primero que nada, te voy a comentar el tema de la ciudad. No es una ciudad grande, es un pueblo chico, pero mi esposa y yo estamos encantados. Porque tiene lo que necesitamos, nosotros somos muy tranquilos, hay mucho restaurante, mucha cafetería, la gente es muy amable. Batallando un poco con el idioma, pero la gente es amable y te quiere ayudar y te tratan de ayudar, porque no toda la gente habla inglés. Entonces, con señas o con el traductor, eso nos ha gustado mucho en el tema de la ciudad, todo está muy cerca. De aquí al centro, que es donde está como la plaza principal, nos queda 10 minutos caminando. La verdad, muy contentos en ese ámbito también, que es muy importante también para el tema de la adaptación. El tema del club, desde el día uno de la llegada, me recibieron con los brazos abiertos. Llegamos casi a las 12 de la noche y estaba el directivo esperándome en el hotel, muy contento, que me estaban esperando. Gracias por estar acá, por aceptar que estar con ellos. El entrenador igualmente, el siguiente día lo vi. Y eso se contagia, que me hayan recibido de esa manera, el trato día con día, que me ayudaron a buscar el departamento, me ayudaron a sacar la cuenta de banco, el teléfono de acá. O sea, todo eso ha sido increíble. Ahora, en el equipo, el recibimiento fue igual espectacular. Hay mucho compañero que habla español. Somos ocho o nueve compañeros que hablamos español. Hay argentinos, hay un paraguayo, hay español. Acaba de llegar un colombiano. Tenemos un traductor en español, porque el técnico habla en griego. Sí nos podemos comunicar con él en inglés, pero no mucho. Entonces, él las charlas las da en griego y tenemos un traductor en español que nos está traduciendo todo lo que dice. Me recibieron muy bien y estoy muy contento en estas tres semanas que llevo y muy ilusionado de todo lo que se viene. Ya debutaste la semana pasada, si no me equivoco. Sí, me tocó hace unos días, fue el primer partido. Desgraciadamente perdimos uno cero. Nos expulsan uno empezando el partido al minuto trece y eso cambió todo el partido. Después tuvimos un penal al ochenta y nueve, lo terminamos fallando. Pero en sí, digo, empezando esto, el equipo se vio muy bien. Yo muy contento de poder debutar. Jugué poco, jugué cinco o seis minutos, pero los disfruté al máximo. Corrí, luché, vi todo de mí, porque es algo que venía yo buscando desde hace mucho tiempo, que lo venía trabajando. Entonces, para mí fue el inicio de esta gran aventura en mi vida, en mi carrera. Ahora sí, dime un poco, ¿cómo se da el pase? Porque, bueno, sabemos la problemática que hay de los jugadores mexicanos para ir a Europa. Y más, si vienes de la Liga de Ascenso, ¿no? De un equipo fuerte como es el Atlante, pero tú das ese paso. ¿Cómo se da la contratación, Daniel? Sí, bueno, primero que nada, Atlante siempre me dio las libertades, pero también se lo debo todo. Bueno, no hay un representante. Mi representante, Humberto Catarrazo, es ahorita, es la sensación, porque está confiando en el jugador mexicano. Él se dio cuenta que el jugador mexicano, somos gente trabajadora, que queremos triunfar, que tenemos sueños. Y ha traído a, ya somos siete, ocho mexicanos en el fútbol europeo. Está Toño Portales en Escocia. Acá en la Liga de Grecia está Gael Acosta, está Madrigal, trajo Zamora. Ahí ya estuvo Diego Pineda en el Dondi también con Toño Portales. Él, Humberto Catarrazo, la verdad, confió en nosotros, confió en mí. Voy a hablar en mi persona, confió en mí desde el día uno. Y yo necesitaba eso, la verdad, necesitaba alguien, alguien como él que se preocupara tanto por mí, que en realidad me buscara, buscara algo, algo para, para mi carrera, para poder seguir creciendo. Yo se lo comenté al Atlante, yo tuve la oportunidad de seguir en el Atlante. Ellos, ellos querían que siguiera ahí con ellos. Yo se los hice saber cuáles eran mis planes, qué proyecto tenía, la intención de salir, que yo quería seguir creciendo, y ellos, es lo que te comento, se portaron de la mejor manera. Ellos vieron por mí, por mis sueños, por mis objetivos. Y por medio de Humberto Catarrazo llegó la oportunidad de estar acá en Grecia, en el Panetólicos. Llegas, este, con pasaporte comunitario, pues, llegas, este, como extranjero. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es esta situación? Sí, con pasaporte comunitario. De, de, ahora sí, como de, de qué país? De España. Ah, ya, ya, tienes, tienes, tienes antepasados españoles. Sí. Y, 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 y bueno, este, el, el fútbol griego, este, de que, de que, de que nos puedes comentar, este, eh, Daniel, eh, como te decíamos, no, no lo conocemos mucho. Claro, quien, quien, quien diga que haya visto un partido griego completo, va a ser poco de México. Dinos que es, es muy rápido, es muy rudo. Luego vemos algunos, este, algunas, este, escandalitos que hay por ahí, de, de partidos que no determinan. En las tribunas hay medio, medio, este, aficionados, este, muy calientes. ¿Cómo, cómo es el, el, el fútbol griego? Digo, llevo un partido, y lo que he notado también en los entrenamientos es muy intenso. Eh, todo el partido es presión alta, es un fútbol muy rápido, es muy físico, pero más que nada, muy vertical. Eh, sí he sabido que, que en el tema de las gradas es, es, es violento el, el asunto. Y, y, y nada de eso, la verdad, muy, muy vertical, que es algo que me va a ayudar mucho en mi fútbol. ¿Tú, tú crees que, que hay, hay, hay elementos para que el jugador mexicano vaya para allá, este, que se pueda acumplir rápidamente? Sí, mucho. Y se están dando cuenta que, que el futbolista mexicano es buen mercado, que son, que somos muy buenos jugadores, y que tenemos muchas ganas de trascender. Eh, ahorita, pues somos dos, bueno, tres, Orbelín, está Pizarro, estoy yo, y en segunda ya, ya hay cuatro jugadores. Entonces, se están dando cuenta que el futbolista mexicano es atractivo para, para estas ligas. Eh, y, y, y tu objetivo será, este, hacer, este, una, dos, tres buenas campañas allá, y, 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 y dar un, 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 un salto. ¿Cómo, cómo, cómo ves la cuestión? Porque lo, lo importante era dar el salto. Ya te van a empezar a ver, este, y también, este, buscar, este, o seguir ascendiendo, ¿no? Sí, claro, a ver, este es el primer paso. Estoy muy contento de estar aquí, pero obviamente yo siempre quiero más, y más, y eso es lo que me ha caracterizado, caracterizado siempre. Este es el primer paso en mi carrera, estar en, en un, un nivel más alto, eh, jugar contra equipos que juegan competiciones europeas, el Olimpiakos, el PAOC, eh, la de Catenas, es, es diferente la competencia al estar acá, y claro que yo quiero hacer bien las cosas individual, tanto colectivamente, principalmente colectivamente, siempre lo he dicho, porque si al equipo le va bien, me va a ir bien a mí también, para yo poder seguir, seguir creciendo mi carrera. Daniel, podrás decir, este, que aparte del interés que debe de haber de clubes, aparte de tener un buen promotor que, que, que crea en ti, este, y que sea serio, porque ha habido muchos que ofrecen, este, el Olimpo, y la verdad es que votan a muchos jugadores allá, allá en Europa, eh, ¿qué tiene que hacer el fútbol, el fútbolista mexicano para dar el paso? Eh, sacrificar un poco el confort, el sueldo, eh, dejarse de lado las cuestiones sentimentales, eh, el complejo del jamaicón. ¿Qué, qué, qué es lo que tiene que hacer para dar este salto y que convenga? Estar convencido de cuáles son los objetivos de cada jugador, de cada persona. Eh, honestamente, a mí se me ha hecho fácil por el apoyo que tengo de mi esposa, pero en realidad no es fácil. Venir a una, a una ciudad completamente desconocida, un idioma que no, no entendemos ni las buenas tardes, es algo que no es sencillo, pero yo lo estoy disfrutando, tengo la compañía y el apoyo de mi esposa, y más que nada, estoy convencido de lo que quiero, y sé lo que tengo que hacer para poder lograr todas las metas que yo quiero. ¿Hay que sacrificar cuestión sueldo? ¿Hay que sacrificar, este, cuestión, ¿cuestión confort? Cuestión confort, cuestión sueldo, pero son varios factores, pero como te digo, el jugador que lo quiere, el jugador que, que tiene claro cuáles son sus metas, lo va, lo va a terminar haciendo, y ese, ese es mi caso. O sea, te iba mejor en el Atlante, por así decirlo. ¿En qué? En cuestión monetaria, te iba mejor en el Atlante. Es más el tema, del sueño, de mi objetivo, de, de seguir creciendo. Ahora, platícanos un poco, Daniel, esta cuestión de que, este, bueno, eres mexicano, este, debutaste en Monterrey, si no me equivoco, este, enrayados, enrayados, este, pero defiendes la, la camiseta de, de, de Líbano, este, nada menos. Platícanos un poco, ¿cómo, cómo es esta cuestión? Sí, yo siempre lo había comentado, yo soy libanés, por, por mis, por mi abuelo, por mis bisabuelos, de parte de mi papá, siempre me han inculcado, la cultura libanesa, en mi casa, mi abuelita, siempre hacía comida árabe, nos, nos platicaba de sus papás, pero más que nada, mi abuelito, que en paz descanse, siempre, siempre nos hablaba, de, de toda la cultura libanesa, él, siempre me lo pidió, que si algún día, yo tenía la oportunidad, de representar a la selección, que lo hiciera por él, que él iba a estar muy contento, que, que era su sueño, y en el momento, que me llega la oportunidad, hace dos años, yo ya tenía, mi pasaporte libanés, la verdad, que ni lo dudé, es un sueño, mío, y más un sueño, de mi abuelo, el poder cumplir, el poder, ahorita, estar defendiendo, la camiseta de Líbano, ha sido, una catapulta, en mi carrera, ha sido una experiencia, increíble, y quiero poco a poco, lograr cosas importantes, con la selección. Tu hermano, este, también, este, te hayan llamado, ¿no? ¿Dónde? Este, el portero, no, mi hermano, él no es mi hermano, mi hermano es Rodrigo, la JUT, juega en Tresca Line. Ah, nada que ver. No, o sea, lo conozco, por el apellido, y tú hemos platicado, pero no, todavía, o sea, no es mi hermano. Nada que ver, nada que ver. Este, bueno, y cuando has ido allá, a Líbano, ¿cómo te han recibido? Este, ¿cómo es la cuestión, este, con, con, con la cultura de allá? Un fútbol, estábamos revisando, estábamos revisando un poquito, este, la liga, creo que nada más son de siete, ocho equipos, ha de ser complicado, este, hacer una selección. Sí, y, también ayudó mucho que en el, el mundial, sí, el mundial que Marruecos, le fue bien, y nunca le había ido bien, eso, hizo, hizo ver a todo, todos los demás países, que es posible, con un trabajo serio, se empiezan a exportar jugadores, y acá en Líbano, quieren, quieren empezar a crecer, ya se, están haciendo bien las cosas, están buscando jugadores fuera, quieren crecer la liga, porque ahorita es complicado, la liga nada más tiene campos artificiales, la mayoría de los jugadores, de la selección, juegan en la liga, que no hay mucha competencia, entonces, quieren crecer todo ese ambiente, como te menciono, andan buscando jugadores en el extranjero, para poder armar una selección más competitiva, estoy yo, hay un jugador de Canadá, hay uno de Estados Unidos, hay dos de Suecia, hay uno de Alemania, poco a poco, no es algo fácil, porque el nivel es, es muy alto, estar jugando contra, más selecciones, pero poco a poco, con el trabajo que está haciendo la selección, ya, que poco a poco, va a ir avanzando todo, y sé que, en el futuro, va a ser mucho mejor, todas las cosas. El choque cultural, ¿cómo ha sido? Si es que ha existido, este, al final, bueno, tú tienes toda la vida, estando en México, llegas allá, con gente, como tú dices, que ha vivido toda su vida, en Líbano, alguien que, que es canadiense, que tiene cuestiones alemanas, ¿cómo es aglutinar esta cuestión? Sí, muy bien, digo, yo ya estoy en clases de árabe, ya estoy aprendiendo, es muy complicado el idioma, la verdad, yo me comunico con ellos en inglés, el técnico no habla árabe, habla inglés, entonces, con el técnico es todo en inglés, con los directivos también, entre ellos hablan árabe, entonces, sí es algo complicado, pero la verdad que son muy amables, son muy buenas gentes, tienen, tienen, lo que me di cuenta, tienen muchas ganas de trascender también, saben que no es fácil, pero entonces, estamos armando, un buen grupo, una buena camada, ahorita va a haber también un cambio generacional, estamos armando una buena camada, para lo que viene al futuro, que viene la Copa Asiática también, en tres, cuatro años, pero el siguiente año, es la eliminatoria de la Copa Asiática, la verdad que, que muy bien, siempre me han tratado muy bien, tenemos grupo, platicamos siempre, todos han sido muy amables conmigo siempre. Corrígeme, si hay algún problema en esta cuestión, este, hablamos de Líbano, y hablamos también un poco de violencia, hablamos también un poco de, de cuestiones de, de, de ese tipo, ¿has vivido algo así, o, o, o tienen varias medidas de seguridad, pueden jugar, este, partidos de locales, no sé, ¿cómo, cómo, cómo está esa cuestión? Sí, la verdad que, yo he ido a Líbano pocas veces, y, normal, súper bien, nuestros partidos de locales, son en, Qatar, nos tocó, sí en Qatar, o a veces en Dubái, desconozco el motivo, pero, normalmente jugamos en Qatar, o en Dubái. Pero, fuera de eso, este, medidas de seguridad, nada, 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 en especial, nada que te llame la atención. No, la verdad, cada vez que he ido muy bien, a ver, yo también he visto noticias, y obviamente me espantaba, y hablo con mis compañeros, oye, ¿cómo está todo? Y, no, todo muy bien, normal, no es aquí, entonces, obviamente eso me dejaba más tranquilo, y las veces que he ido, he estado 10, 12 días, dos veces así, y, súper bien, la verdad, como, como si nada, todo normal. Perfecto, oye, ¿y cómo, y cómo fue que llegó el apellido de la Junta a México? Este, ¿cómo fue que tus bisabuelos, este, llegaron a México? Mi bisabuelo, no sé, no sé cómo te lo digo, llegaron a México, nacieron mis abuelos, nacieron mis papás, se conocieron, nací yo, así yo, no, no, no tengo dinero. No, no, no sabes cómo, cómo fue que el apellido, este, llegó por acá. No. Perfecto, Daniel, pues bueno, pues muchísimas gracias, por este tiempo, Daniel, este, muy, muy, muy interesante la charla, este, estaremos al pendiente de todo lo que pasa por allá. Muchas gracias. Y este, y bueno, que venga lo mejor, al final de cuentas, que haya más jugadores de la Liga MX, este, en el extranjero, es muy bueno para todos. Sí, claro, es lo que yo he comentado también, si a mí me va bien, esto va a abrir muchas puertas a los mexicanos, a que sigan volteando la Liga, que se den cuenta que la Liga de Expansión, hay calidad, hay nivel, entonces, ese es el objetivo, poder seguir, seguir abriendo puertos a más mexicanos. Perfecto. Pues muchas gracias, Daniel. No, gracias a ti, cualquier cosa, seguimos en contacto, Eter. Gracias. 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 Gracias.